Cuentan las leyendas que hace tiempo, mucho tiempo atrás Donde la mente dominada es real Existe una tierra al norte del tiempo, al este de la realidad Donde los libros que vienen mundan por llegar Si llenas tu mente y tocas tu alma a volar ¿Cómo ya lo serás? Pues ellos serán realidad Hay un lugar donde el sol, donde el amor y el dolor Busca en tu imaginación, escucha tu corazón Escrito con tinta rosa de lágrimas de un cubrán En los libros del tiempo, en las páginas de llorar Hay una maldición, el sueño eterno dormirá Si estás parando sirve al honor Si duermes tu mente y dejas tu alma a volar ¿Cómo ya lo serás? Tus sueños serán realidad Hay un lugar donde el sol, donde el amor y el dolor Busca en tu imaginación, escucha tu corazón Busca en tu momento, en las páginas de llorar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!